Tras el trabajo coordinado con las diferentes áreas de la región sanitaria 8, con los gobiernos municipales que dan cobertura, no hay casos de dengue registrados hasta ahora. Jorge Guerra, coordinador de participación social de esta dependencia, dio a conocer cuál es la situación actual en la incidencia de la enfermedad que se transmite por el Mosco, Aedes aegypti. Lo que nos marca el Departamento de Epidemiología hasta el último fuerte que tenemos, tenemos cero casos de dengue aquí en Puerto Vallarta y en toda la región. Estamos trabajando de una forma constante, de una forma ordenada, de una forma prácticamente que nos fusionamos entre gobiernos municipales de los seis municipios que pertenecen a nuestra región para poder combatir esta enfermedad que prácticamente desde hace años hemos estado a escasos, muy poquitos casos en Puerto Vallarta y en la región hoy tenemos cero casos. Durante la actual temporada de lluvias existen cuatro acciones claves para evitar agua acumulada. Lavar, tapar, voltear y tirar los recipientes de agua, por lo que se realizan constantes campañas de patio limpio y descacharización. Jorge Guerra habla de las zonas de riesgo que ya están identificadas en Puerto Vallarta. Áreas de riesgo son arriba de 300 colones en Puerto Vallarta. El personal obviamente es, no podemos cubrir todo Puerto Vallarta obviamente, entonces normalmente hacemos los áreas de riesgo para poder trabajar y poder así tratar de eliminar todo lo que más se pueda en esta zona. Obviamente sí son un problema un poquito muy interesante para nosotros lo que son todos los terrenos baldíos debido a que existe la gente propietaria, otra ya no existe. Normalmente sí tenemos una coordinación en cierta forma con el Departamento de Catastro Municipal. Cabe mencionar que se realizan barridos en colonias con fumigación y abatización, por lo que no hay casos de dengue en esta región sanitaria de Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.